Luego de asamblea realizada, la Asociación Dominicana de Profesores ADP en el municipio de Castillo advierte que intensificarán la lucha ante la dejadez de las autoridades del Ministerio de Educación. Previo a la asamblea, los municipios de las provincias hermanas Mirabal y Duarte nos habíamos reunido para juntos programar cuáles actividades tendríamos en los próximos días, puesto que nos hemos reunido con las autoridades en más de una ocasión y no han dado respuesta a miles de situaciones, dificultades que iniciando el año escolar que recientemente comenzó no han podido darle respuesta. Entre ellas figura la restitución momentánea del señor director Máximo García de Villa Rivas, la finalización de la evaluación del desempeño del profesorado a un año de haberse iniciado, los asuntos relacionados con el almuerzo escolar que no está definido, grandes dificultades, escuelas abandonadas desde hace varios años, aulas faltantes, el dinero de descentralización que no aparece. Entonces todo esto se ha conjugado para que nosotros tengamos que llamar la atención de las autoridades y reclamar ya del modo que sea necesario que cumplan con lo establecido en la ley 66-97. Estamos listos para mantenernos en un plan de lucha que nos dé una respuesta contundente. Los presidentes de los municipios de las provincias hermanas Mirabal y Duarte, dejamos abierto el espacio para reunirnos inmediatamente y ver qué irá luego de todo lo que hemos realizado. Para ENDN, su noticiero regional, Joanny Paulino.